¡Baila, baila! Así que me encanta el verano, amo el verano, me encanta, no le gusta el camarógrafo, porque dice que todo chorreado, chorreado de transpiración y el sol que te quema y tienes que usar pantalla de mil, bueno, pero nosotros ya estamos acostumbrados porque en Santiago siempre hizo calor, inclusive creo que calores hay hasta abril más o menos, así que mayo a veces, tenemos mucho calor. Yo amo el calor santiagueño, así que estoy feliz porque vuelve el calor, vamos todavía, muy bien. Estamos en este bloque retro, en este bloque donde toda la gente se comunica vía Facebook, Instagram, Morena TV, Morena Cumbia, lo pueden hacer morenacontactos.com. Se pueden comunicar con nosotros, ya estamos, este es el último fin de septiembre. Por favor, que pasa el tiempo y se va el tiempo y nosotros por eso sí recorremos el tiempo, así que venimos de antaños, de este año, del año pasado, los que fueron éxitos, los que dejaron en nuestra música, esas canciones que te quedan en el alma, en el corazón, en la memoria, les parece que disfrutamos de un momentito así, retrocedemos un poquito en este momento retro, vamos a presentarlo acá en nuestro programa, vamos. Y este es el color de tu corazón Pienso en ti, solo pienso en ti, desde que te conocí, yo de ti me enamoré, pero tú, juegas. Pienso en mi amor, sabes que muero por ti, no me niegues tu querer, nunca más, nunca más, nunca más, de ti me podré olvidar. Dale, dale, re, dale, dale, re. No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí, yo no lo puedo asustar, quizás no voy a verte jamás. No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí, yo no lo puedo asustar, quizás no voy a verte jamás. Y un solo para todos los fans, de tu onda, red, 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 red Solo pienso en ti, desde que te conocí, yo de ti me enamoré Pero tú, juegas con mi amor, sabes que muero por ti, no me añeis tu querer Nunca más, nunca más, de ti me podré olvidar Ya nunca más No podré olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar, ya no voy a verte jamás No podré olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar, ya no voy a verte jamás No